Ravando 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vamos, pelear. Vamos, pelear. Vamos, pelear. Vamos, pelear. El cambio a la Kaisa, se retiró al jugador número 11, Matías Soto Torres. Ingresó el número 17, José Pelado Longón. ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, Gustavo! Se cerró la ventana casi, está haciendo frío. ¡Bien, Gustavo! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.